El pueblo no olvida, así le doy la respuesta a este comentario que dejaron en el video sobre la demanda a la curul de Polo Polo. Aquí nos dice esta persona y con toda la razón que en los hechos más recientes de esta persona, de este Miguel Polo Polo, le pidió a los dueños de empresas que despidieran de sus trabajos a las personas que votaron por Gustavo Petro. Es una persona que es como poseído, como si lo hubiera poseído el demonio del uribismo en su mente y lo hubiera transformado. Porque además de todo, este es una persona pobre, es una persona humilde, pero de la nada dejó ser uribista y tirarse a todo un país de enemigos porque la mayoría de personas hablan mal de esta persona por el odio que él ha sembrado. Por rodearse también con María Fernanda Cabal, una mujer que ha tratado a los jóvenes de vago, que ha tratado a las personas de mantenidos. Una persona que ha vivido de la teta del Estado y que solamente va a trabajar dos días al Senado. Este Miguel Polo Polo le pidió el aval para lanzarse a la alcaldía, al Centro Democrático y lo rechazaron. Y aún así sigue defendiendo a este partido. Se lanzó por un partido indígena porque no le dio la bala tampoco un partido para representar a los negros. Y es así como saca unos votos que la gente votó. No votó por la cara de él, sino que votó por la representación de los afro. Y resulta que ahí estaba él. También estaba la hija de García Humán, me parece que es de Buenaventura, alguien ligado con parapolítica. Ella había recuperado los votos y él perdió entonces la curul. Pero colocó una demanda y ahorita la recupera y está a punto de posesionarse. Pero también hay otras demandas para que no se posesione porque no representa a la comunidad afro, dicen ellos generalmente, casi todos los negros. Y es que esta persona siempre ha venido haciéndose, buscando fama a raíz de atacar a la gente humilde, a la gente pobre, a los estudiantes. Y el caso que aquí estamos hablando, que nos dice este comentario, que me lo han dejado varias veces, en el cual dice que despidan de sus trabajos a las personas que votaron por Petro. Totalmente lleno de odio. No tengo palabras sino para decir que es un hijueputa. Deja tu comentario, ¿qué opinas al respecto?